...tangente con una cotangente podemos decir que estamos hablando de la propiedad de razones trigonométricas de ángulos complementarios o sea que sus ángulos tendrían que sumar 90 grados pero en este caso no es así ¿por qué? porque los estoy multiplicando y cuando los multiplico y me da 1 quiere decir que son inversas y sus ángulos deberían ser iguales ese es el caso ¿por qué? porque estoy multiplicando y me da 1 quiere decir que ambos están cancelados y me da 1 entonces podemos decir que 2x más 5 va a ser igual a 21 5 pasa a restar y me va a quedar 16 2 pasa a dividir y me va a quedar 8 quiere decir que x es igual a 8 ¿te entiendes la propiedad? y resuelves el problema muy rápidamente espero que haya quedado claro ya saben, cada vez que vean fórmulas y demás pueden pasar el video, apuntan las fórmulas y las propiedades espero que se les haga más fácil resolver los ejercicios muy bien chicos es todo gracias